Nos comunicamos con Joffred Muñoz. Adelante, Joffred. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Verónica. Así es, estamos en vivo desde la central de monitoreo del distrito de Villa El Salvador. Nos acompaña el general José Zapata, quien tiene información importante para todos los vecinos de Villa El Salvador. Porque lo que ocurrió es terrible y sobre todo los vecinos deben estar atentos. Bueno, atentos. Buenos días, general. Bienvenido a América Noticias Primera Edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Desde esta moderna central de vía de Villa El Salvador, el saludo de nuestro alcalde, Guido Íñigo Peralta. Sí, días atrás, pasadas las 4 de la tarde, nuestras cámaras visualizan que sujetos a bordo de una motocicleta llegan al fronte de un inmueblecito en el sector 2, grupo 4, calle Jorge Chávez. Bajan de las unidades vehiculares, se discuten con las personas que estaban en este fronte, devienen en esto una gresca y resultan algunas agresiones. Uno de los sujetos que había llegado al lugar, conjuntamente con los demás, nuevamente suben a las motos y se retiran raudamente. Nuestros serenos, porque nuestros operadores de inmediato y de manera simultánea desplazan tantos patrulleros al inmueble como motocicletas para continuar y seguir aquellos que estaban fugando. Son los sujetos que habían llegado, se dirigían a través de la avenida Micala Bastidas, continuaron por 200 mías, llegaron al hospital de emergencias, pareciera que no los atendieron ahí. Salieron, continuaron hacia una clínica particular y de manera, tanto el primer inmueble como el trayecto, ya la comisaría porque trabajamos de manera integrada y en conjunta y realizan las capturas correspondientes. Entonces, estos sujetos que se estaban enfrentando en las calles del distrito, como si fuese la calle del distrito de un ring de box, ellos finalmente van a un hospital, de ese hospital salen nuevamente heridos a atenderse a una clínica y ahí la policía los interviene. ¿Y qué les encuentra? Para eso, la importancia de esta central de cámaras, licencio, porque los videos permiten estimar razonablemente la comisión de un delito y vincularlos a los posibles imputados y cómplices. De tal modo de que la comisaría determina que se había tratado de un presunto delito de, contra el patrimonio, extorsión en la modalidad de gota a gota. Estos sujetos que habían llegado al fronte y de este inmueble de la calle Jorge Chávez, hacer un cobro a una familia de 200 solos respecto a una deuda y se genera esta discusión. Y lo que nosotros vemos a través de las imágenes, son imágenes que la vía pública se convierte en una especie de ring, situación que nosotros estamos cautelando y no debemos de permitir de ahí la ocasión y la oportunidad para dirigirme a los vecinos de Vía El Salvador. Que lo sencillo, lo fácil, lo rápido, no llegara a lo informal, porque podría, que se vean reflejados en estas imágenes, porque incluso podrían ir a atentar contra su propia vida. Ese es el mensaje que le damos acá de esta central de cámaras de vigilancia y en conclusión de nuestro alcalde, que lo tiene claro, lo tiene claro porque la seguridad es esencial para el proyecto de nuestras vidas y por eso hay las inversiones que está haciendo. Sí, Federico, Verónica, los escuchamos. Pero en este caso sorprende que estos cobradores supuestos del gota a gota no hayan estado armados, ¿no? Y han sido más bien reducidos por, no sé si son vecinos o qué tipo de personas que también los golpearon, ¿no? Hasta tumbarlos al suelo. La información que se recoge desde la comisaría, tenemos que son tres motocicletas incautadas, tres celulares incautados y también tenemos un arma blanca, un cuchillo. Entonces, eso nos lleva a nosotros a inferir desde esta información la situación y la peligrosidad de estas personas que fueron implicadas, repito, en delito contra el patrimonio de extorsión, modalidad de gota a gota, según información de la comisaría. No, lo que digo es que de suerte no estaban armados en el sentido de tener pistolas que normalmente tienen, ¿no? Y causan amenazas con estas armas de fuego, ¿no? En esta ocasión no ha sido así, según la información recogida desde la policía, pero ahí, bajo la condición jurídica del Ministerio Público, han llegado a determinar la comisión de este presunto delito, extorsión, modalidad gota a gota. Claro, o sea, es importante el dato porque significa que ya delincuentes que recién están empezando su carrera delictiva, cuando todavía están en la fase de arma blanca, ya se dedican a la cobranza del gota a gota, ¿no? ¿Y qué préstamo había hecho la señora, la víctima, a estos delincuentes? La información que se recoge desde la comisaría y según su testimonio, que habían llegado al cobro de 200 soles como consecuencia de un préstamo. Eso, el restante es ya las investigaciones policiales. Nosotros estamos acá desde las cámaras de vigilancia para hacer un trabajo preventivo, disuasivo y porque no comunitario y que esto no siga a mayores. Por eso la importancia, yo una vez más me dirijo hacia los vecinos, que se vean reflejados en estas imágenes para no llegar a situaciones como estas. Por eso yo le voy a decir este número. Tome nota, por favor, el 01510 0200 a los vecinos. 0159257663, ETA Central de Vigilancia, con sus 401 cámaras y 505 cámaras que en el presente año se adicionarán, que van a ser cerca de mil. Le piden en estudios que por favor repite esos números para que los pobladores estén atentos, con paciencia, con calma. A los vecinos de Vigilancia, tome nota, el 01510 0200 y al WhatsApp 959257663, las 24 horas del día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.